Se juntaron tres amigas del colegio cuando ya estaban pasados los 50 y internet recién comenzaba recién estaban empezando a aprender a usar la computadora y se les ocurrió rescatar las recetas de comida de su familia ya con una noción y un sentido de que la cocina peruana era especial y con ese primer material juntaron 350 recetas y con eso lanzaron un portal. Así comienza hace 15 años Historia de Llanucro. Nosotros mismos nos sorprendemos con el crecimiento que ha ido teniendo. Hoy día la comunidad está compuesta por 550 mil personas, visitantes únicos que acceden a la página todos los meses y el 45% está en Perú y el 55% está fuera de Perú. Hay peruanos o aficionados a la comida peruana que están repartidos por todo el mundo y que acceden a Llanucro que es su referente para cocinar y que comentan las recetas. Cada vez que sube una nueva receta la persona que la hace comenta cómo le salió, qué le agregaría o si son platos típicos como el cauche de queso o el arroz con pato. Cada persona, dependiendo de su propia tradición familiar, tiene un pequeño secreto de su propia abuela y lo comparte a través de este foro. 200 recetas imprescindible es el libro que Llanucro está publicando para celebrar sus 15 años este mes y ha sido un proyecto muy lindo para escoger de las 5 mil recetas que hay en la base de datos, cuáles poner. Y el criterio ha sido buscar a lo largo de estos 15 años cuáles han sido las recetas más visitadas, más comentadas, más compartidas y sobre la base de ese criterio, siguiendo las mismas categorías que existen en el portal, entre meses, entradas, pescados, carnes, etc. se han juntado estas 200 recetas y hemos lanzado esta edición conmemorativa. Yo creo que más bien lo que tiene Llanucra diferencia de esa cocina peruana quizá más mediática es que realmente es el gran repositario de esa sazón casera peruana.